Hombres, mujeres, niños, niñas, padres, hijos, hermanos y más familia, familia ecuatoriana, despido levantarse. Hombres, mujeres, niños, niñas, padres, hijos, hermanos y más familia, familia ecuatoriana, despido levantarse. Hombres, mujeres, niños, niñas, padres, hijos, hermanos y más familia, familia ecuatoriana, despido levantarse. Hombres, mujeres, niños, niñas, padres, hijos, hermanos y más familia, familia ecuatoriana, despido levantarse. Hombres, mujeres, niños, niñas, padres, hijos, hermanos y más familia, familia ecuatoriana, despido levantarse. Hombres, mujeres, niños, niñas, padres, hijos, hermanos y más familia, familia ecuatoriana, despido levantarse. Hombres, mujeres, niños, niñas, padres, hijos, hermanos y más familia, familia ecuatoriana, despido levantarse. Hombres, mujeres, niños, niñas, padres, hijos, hermanos y más familia ecuatoriana, despido levantarse. Hombres, mujeres, niños, niñas, padres, hijos, hermanos y más familia ecuatoriana, despido levantarse. Hombres, mujeres, niños, niñas, padres, hijos, americanos y más viverográficas. Hombres, mujeres, mediante. ¡Suscríbete al canal! 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 Leña para el carbón, leña para el carbón, maruchas, leña para el carbón. ¡Gracias! Para yo vender, leñita, para yo vender. Leña para el carbón, leña para el carbón, leña para el carbón, leña para el carbón. Búsquenle la comba al palo, dale con el hacha hasta que caiga. Búsquenle la comba al palo, dale con el hacha hasta que caiga. ¡Bim, bom, bom! Marucha. Leña para el carbón, bim, bom, bom. Marucha. Leña para el carbón. ¡Vaya carbonero! ¡Siempre es verdad! Allá en la montaña yo tengo valor. Me acompaña el hecho de mi inspiración. Leña para el carbón, leña para el carbón. Marucha. Leña para el carbón. Marucha. Leña para el carbón. Búsquenle la comba al palo, dale con el hacha hasta que caiga. Búsquenle la comba al palo, dale con el hacha hasta que caiga. Búsquenle la comba al palo, dale con el hacha hasta que caiga. ¡Bim, bom, bom, bom! Marucha. Leña para el carbón. Leña para el carbón. Leña para el carbón. Marucha. Leña para el carbón. ¡Feliz año dos mil veintiuno! 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 Para formar un carnaval Vamos alegres a bailar Vamos alegres a gozar Que ya la fiesta va a empezar Que rico vamos a gozar Vamos bailemos otra vez Que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Que estamos para amanecer Y es verdad Que vamos a amanecer Muevete negra Muevete negra Estás bailando Con las mestras Veto DJ Felices fiestas familia ¡Gracias!